Un ramo de rosas para cada una de las 18 misioneras expulsadas de Nicaragua entregaron feligreses católicos de San José, donde las religiosas permanecen bajo la protección del gobierno de Costa Rica. Sabíamos que ellas venían con el corazón hecho pedazos y nosotras también aquí orando, haciendo misas, oras santas, rosarios. Todos estamos contentos, ellas están seguros en este pueblo. Ellas lo único que regalan es amor en cada segundo de sus vidas. El líder de la Iglesia Católica de Costa Rica manifestó que mantendrán puertas abiertas a los religiosos que busquen refugio ante la crisis nicaragüense. La Iglesia estará y se hará presente en todos los lugares, ahí donde haya necesidad de esa cercanía y de esa transformación de la realidad, aunque el precio de esta cercanía y de ese compromiso sincero con el pueblo sean manifestaciones como las que se dan. En un emotivo mensaje, la hermana Agné expresó que además del hogar de ancianos, la guardería y el comedor para desfavorecidos que mantenían en Nicaragua, entregaban canastas básicas a 235 familias de su comunidad. Al ser expulsadas de Nicaragua, nos invade un profundo dolor al tener que dejar a las personas más necesitadas y al pueblo mariano. A pesar de la condena internacional, la vicepresidenta Rosario Murillo no respondió a las críticas en una locución a medios oficialistas. Murillo, vocera del gobierno, anunció que abrirán un centro de desarrollo infantil en la localidad donde operaban las misioneras de la caridad. Este nuevo centro para servir a los niños, para servir a los jóvenes y adolescentes. Analistas coinciden en que la acción del gobierno nicaragüense contra las misioneras de la caridad es un reflejo de sus relaciones con la Iglesia Católica. Donaldo Hernández, Voz de América. Gracias. No. No. Gracias.